Me siguen llegando cosas del año de la Kika de Aliexpress. Sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Vamos allá! Hola nenis, ¿qué tal? Pues sí, ya lo habéis visto en el título, más compras en Aliexpress. Van llegando todos los retrasos del año pasado. Se juntan con nuevos pedidos y así vamos. Vamos a empezar. Y para empezar, me voy a remitir al último vídeo que os subí de compritas en Aliexpress, en el que os enseñé estas dos plaquitas de uñas. La verdad es que esta de Betty Boop, genial, estampa muy 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 bien. Y si os acordáis de esta, tan mona. Pero bueno, la cuestión es, no hay forma de hacer funcionar esta placa. Ya no os la enseño más, que refleja. La he probado por activa y por pasiva. He utilizado todos los trucos que he encontrado y alguno que he inventado. Y no hay forma. No tiene suficiente grabado para que el esmalte se quede en las ranuras. Y el sello no coge absolutamente nada. Y he probado con todo. Y he probado las mismas cosas en esta y en otras placas. En muchas, muchas placas. Si visteis en Instagram, puse una foto que me había hecho estampaciones absolutamente en todas las uñas. Y no llevo ninguna repetida. Estaba probando esta placa. Y no hay manera. Así que, bueno. Por suerte acepto la disputa y me devuelvo el dinero. Porque esto me da muchísima lástima. Pero no sirve para absolutamente nada. Dicho esto, vamos a empezar con lo que me ha llegado. No es por aburrir. Pero, horquillas mariposa, yo había pedido tres. Dos para el lado izquierdo y una para el lado derecho. Y ya, esta es la última que os enseño. Que también es para el lado izquierdo. Que ya la tenéis más que vista porque me han llegado con cuentagotas en lugar de ir las tres juntitas en el mismo paquete. Y bueno, que ya está. Que ya tengo las tres. Ya no os las enseño más, ¿vale? Venga, pasamos a lo siguiente. Pero bueno, es lo que hay. Si yo pido las tres juntas y me las mandan por separado, pues es lo que hay. Lo siguiente, que menos mal que me he acordado, porque ya lo tenía que haber salido en el vídeo anterior, pero como lo he estado usando, pues no salió. Bueno, es esta tarjeta de memoria, que la he comprado para esta cámara. Y bueno, qué decir, que es una tarjeta de 16 gigas, que está funcionando la mar de bien, porque los últimos vídeos que habéis visto... Opa, que la tiro. Los últimos vídeos que habéis visto están grabados en esta tarjeta y muy bien. No he testado la capacidad de la tarjeta, pero estoy segura de que está bien, porque más o menos sé lo que cabe en la tarjeta que llevaba la cámara, que también es de 16 gigas. Y en esta, pues cabe lo mismo. O sea, al mismo tiempo de grabación, todo igual. Así que, una compra perfecta y encantada. Siguiente, una muy buena amiga me pidió, por favor, si le podía pedir un par de cositas en Aliexpress. Bueno, yo ya he ido recibiendo cositas para ella, pero nos las he enseñado porque sencillamente ni siquiera las traigo a casa. Las dejo en la oficina y ya el día que quede con ella, pues ya se las daré, pero las tengo ahí. Me parece tontería traerlas a casa para tener que volverme las a llevar. Y nada, esas pues no las saco en los vídeos, pero pedí unos pendientes para ella y no sé por qué me han llegado repetidos. Recibí los primeros, que los tengo en la oficina para ella, y luego, a los días, me volvieron a llegar los mismos pendientes, que son estos de búho. Así que, bueno, pues me los quedo yo para mí. A ver... Yo normalmente no puedo llevar... Solo puedo llevar plata y oro, pero bueno, para el ratito de grabar creo que me los puedo dejar puestos. Y así veis más o menos como quedan. Y ya que estamos, me voy a poner la diadema de marras. Que yo, como siempre, me peleo con el pelo cuando estoy en casa, no lo sé llevar delante de la cara. O sea, en la calle lo llevo todo el día, pero en casa no se lleva lo delante de la cara. Y bueno, ya estáis acostumbrados a mis pintas, ¿verdad? Pues ya está. Bueno, otra cosita que pedí, que me enrollo y así sí que me salen los vídeos largos. Entonces, este paper tape o cinta adhesiva de papel. Son diez colores diferentes. Son estos. Son finitos. Bueno, están un poco pegaditos de ir en la cajita. Y bueno, son todos así. No son muy grandes, pero para hacer decoración es suficiente. Son así, son de papel. Adhesivo. Y nada, eso. Cinta adhesiva de papel de colores. Un pack de diez. No los he probado, pero el poquito que he mirado son adhesivos. O sea, el adhesivo está bien. Buena compra. Estoy contenta. Para mis manualidades. A pesar de haber visto muchísimos vídeos en los que la ponían a parir, la vi por unos céntimos y me la compré. Sí, señores y señoras. Sí. Me compré la esponjita esta. Porque pensé, digo, bueno, es de silicona igual que los sellos de estampación. Y pensé que igual me servía para hacer reversos con estampaciones y esas cosas, pero no la he probado todavía, pero es como que muy blandita y cuando se dobla se arroga bastante. No lo he probado. Pero para aprender a hacer reversos con estampaciones, si me funciona, pues mira bien. Y si no, pues nada, al final me tendré que comprar un sello de esos gigantes, que son bastante más caros. Desde luego no cuestan unos céntimos. Pero bueno, yo probaré. Luego, bueno, yo pedí una carcasa para mi móvil viejo. Un Samsung Galaxy Core Prime, no sé qué más. Y bueno, a los pocos días el móvil se murió. Bueno, estaba en garantía. Lo mandé a fábrica. Pero de todas maneras, como no se sabía si iba a tener arreglo, me compré otro. Pero bueno, ya había pedido la carcasa. El móvil está arreglado. Funciona. Pero simplemente yo le meto mucho tute al móvil. Y no va muy fino, que digamos. Así que ya no lo uso. Pero bueno, tengo la carcasa. Es una carcasa de estas de espejo. Tiene un plastiquito que prácticamente no se aprecia, pero lo tiene y hay que quitárselo. Y bueno, estas carcasas, por lo que me gustan, es que son dos partes. ¿Vale? Tú pones el móvil aquí dentro. Queda encajado. Y luego deslizas. Lo que sería el espejo es un poquito flexible. Luego deslizas el espejito y la verdad es que queda muy bien. Yo me he acostumbrado a estas de espejo y son las que me gustan. Y como me he acostumbrado a estas de espejo, pues la busqué para mi móvil nuevo. Y es esta para un Huawei o como se pronuncie. El P9 Little. ¿Veis que es de espejito? Y sinceramente no sé si lleva plástico protector. Porque yo aquí no le he podido quitar nada. Pero bueno, esta es diferente. Esta tiene los bordes de silicona. ¿Veis? Esta anterior los tiene como metálicos o de aluminio o de algo así. Y es desmontable. Esta no. Esta es con los bordes de silicona y el espejito pues igual. No es rígido, rígido. Es flexible. Y bueno, queda tal que así. Encaja a la perfección aquí para la huella dactilar. Las cámaras, los botones. La verdad es que encaja perfectamente. Y nada, eso. Es la que llevo ahora. Luego pedí pestañas postizas para cuando os grabo vídeos. Porque sí, porque soy muy coqueta y me gusta arreglarme un poquito para vosotros. Y bueno, pedí dos cajitas. Estas dos a distintos vendedores. Y bueno, curiosamente pedí el mismo modelo de las dos. Pero bueno, son las que a mí me gustan. De hecho, son estas y las que faltan aquí las llevo puestas ahora mismo. Son media pestaña. Son pequeñitas. Son como de dos centímetros. Pero a mí es lo que me gusta. Me gusta dar el toquecito al final y ya está. A mí las pestañas dramáticas y esas cosas no me van. Por último. Pero no menos importante. Este vestidito. Y bueno, tiene el puño y el faldón de cuadros escoceses. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Es un pañito fino. Como de sudadera finita. La talla, en mi caso, como siempre, la más grande. La 5XL. Está muy bien hecho. Muy bien rematado. Si no os gustan muy cortitos, este lo es. Muy cortito. Queda por debajo del pompis. Pero a mí personalmente sí que me gustan. Para llevarlo con leggings por debajo. Con unos leggings negros y las botas. Me encanta como queda. Y bueno. Creo recordar que me costó unos 11 euros. De todas maneras, ya sabéis. Os dejo los precios siempre puestos. Y nada. Que me gusta mucho. Uñas. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar son estos cachirulos. Bueno, son estas pincitas para poner el dedito con el algodón. Y dejar que se cueza aquí esta esmalte sobre la uña y retirar el esmalte semipermanente. Ya los he utilizado. Me han ido muy bien. Los he utilizado con esmalte sin acetona. Llevándolo 20 minutos creo que lo llevé. 20 o 25 minutos. Y me lo quité bastante bien sin ningún problema. Y bueno, mucho más cómodo que el papel de aluminio, desde luego, es. De todas maneras, ponerte los 10 a la vez. Porque vienen 10 en la bolsita. Ponerte los 10 a la vez para mí fue un poquito complicado. Porque cuando ya llevas, ya no 9, cuando ya llevas 8 puestos, los dos últimos dedos, te elita para ponerte las pinzas. Así que los he usado dos veces. La primera vez hice virguerías y me puse las 10. Me puse los 10 cabuchones en los 10 dedos. Y ya la segunda vez, primero me hice una mano. Estuve mis 20 o 25 minutos con el quité de esmalte sin acetona. Que funcionó. Y luego ya cuando ya una mano la tuve lista, ya me fui por la otra. Porque las dos a la vez. No me gustó la experiencia. Pero bueno, debo decir que con papel de aluminio tampoco me gustó. Eso de llevarlos desde los encabuchados, no me va. Bueno, siguiente. 18 purpurinas de las gorditas. A ver, ¿cómo os enseño yo esto? Bueno, la caja ha venido un poco dañada, pero como yo las tengo todas en una caja, en un cajón. Me da un poco igual. Bueno, un poco no. Me da absolutamente igual. Porque estas se van a ir ahí al cajón sin esta caja. Bueno, son 18 colores. Madre mía. Aunque las cajitas no pierdan nada. Porque están todas bien cerradas y todo eso. Donde hay purpurina hay restos por todos lados. Eso es de cajón de pino. Se sabe y se sabe y se siente. Son cajitas pequeñitas. No os puedo decir el gramaje porque no lo veo. Ni siquiera lo he visto en la web. Pero bueno, yo ya sabía que eran pequeñitas. Pero para hacer unas cuantas uñas hay de sobra. Este es el plateado. Rojo. Fucsia. Púrpuro oscuro. Multicolor. Este sería el oro viejo. El cobrizo. Y el dorado amarillo. Amarillo huevo. Y amarillo canario. Dos tonos de rosa. Tres tonos de azul. Otros dos morados. Y un verde. Y como os decía, es purpurina. De la gordita. Un poquito más. Ay, sí, me he quedado con las manos llenas. Un pelín más de un milímetro de grosor. O de diámetro, mejor dicho. Y bueno, voy a estar quitando purpurina hasta el fin de los tiempos. Luego a otro vendedor pedí estas cositas. Le pedí dos lacitos para decoración de uñas. Que sinceramente, estas cositas no sé yo si me las voy a poner en la vida. Porque yo no soy de llevar relieves en los dedos. O sea, a mí me estorban. Pero bueno. Estaban muy baratitos. Y bueno, aunque no es una cosa que yo suela utilizar. Los tengo para un momento dado. Una ocasión especial o algo. Me los quiera poner. Pues ya los tengo. Luego le pedí también estas pinzas de precisión. Con lo que es la boca muy muy finita. Pincha. De lo finita que la tiene, pincha. Viene con su protector. Y bueno, la verdad es que la calidad de la pinza me ha parecido bastante buena. Luego le pedí dos modelos diferentes de guías. Estas cositas también costaban céntimos. Ya sé que aquí también se pueden comprar, pero sinceramente, al menos en los bazares que tengo yo cerca del trabajo, porque cerca de casa no tengo ninguno. Un papelito de estos ya cuesta un euro. Y si los puedo comprar por diez céntimos, pues que queréis que os diga. Tengo que mirar por mi bolsillo. Como cualquier hijo de vecino que no llega a final de mes. Estos son los dos modelos que pedí. Y bueno, ahora que me estoy metiendo en este mundillo de las uñas, pues veremos qué tal. Hasta ahora no he tenido muy buenas experiencias con este tipo de cosas, pero yo insisto. La práctica hace al maestro. Insisto. Lo conseguiré. Y ya lo último que le pedí a este hombre fue, o mujer, fue este lápiz, de estos que se utilizan para coger piedrecitas y esas cosas, que como veis no tiene punta, hay que sacársela, pero vamos a ello. Un poquito más. Pues eso, un lápiz de cera. Creo que es de cera. No tengo ni idea porque yo chino como que no lo domino. Pero bueno, a este vendedor le compré estas cositas. Y vamos a seguir. Pinceles de silicona. Es que me tengo que reír de mí misma. No tengo ni idea de cómo se usan. Pero la nena los vio y la nena tenía que comprarlos. Son estos cinco, que como digo, no tengo ni idea de cómo se utilizan. Este tiene una forma algo extraña. Y bueno, este me gusta para cuando nos salimos limpiar los bordes de la uña, porque la curvatura que tiene aquí encaja perfectamente en el borde de la uña. O mejor dicho, encaja perfectamente en el borde del dedo afilando la uña. Bueno, este es como una espátula plana. Este tiene un corte biselado. Es como el de la espátula, pero con corte biselado. Este es como un empuja cutículas. Y las empuja y todo. O sea que este, si no para otra cosa, para empujar las cutículas. Y este es como un punzón. Y bueno, pues eso. No tengo ni idea de cómo se utilizan. Pero como me gusta mucho hacer experimentos, pues probar y a ver qué tal. Ya veremos si me sale algo. Luego pedí, bueno he pedido muchos, pero solo me han llegado tres. Aviso a las que os guste tema uñas. Creo que los próximos vídeos de Aliexpress van a ser casi todo tema uñas. Ya lo están siendo, pues lo que viene todavía lo va a ser más. Me temo que sí. Pedí estos tres esmaltes. Y B, C, 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 N, D, C. Se han marado con el nombre. Pedí el número 52. El número 37. Y el 8. El número 8 es un marrón bastante oscuro. Y luego los otros dos son brillos transparentes con purpurina. Este es en plateado. 52 es el plateado. Y luego el dorado. Que lo mismo que el transparente con purpurina dorada. Que es el 37. Y en la muestra podéis ver cómo quedan... Bueno, además del marrón... Que queda marrón. Podréis ver cómo quedan los brillos estos con purpurina sobre el marrón. Sobre un rojo. Y sobre transparente. Las muestras han salido bastante bien. No los he probado directamente sobre la uña. Pero las muestras han salido muy bien. Y ya por último. Y para acabar. Que digo esto ahora y seguro que mañana recibo paquetes. Porque llevo... 4 o 5 días sin recibir nada. Y eso no es normal. Cuando me lleguen me van a llegar a mogollón. Ya veréis. Y bueno. La joya de la corona. Lamparita nueva. Si os acordáis estaba utilizando esta. Que solo tiene 3 leds. Que valía... No llegaban ni a los 4 euros. Que la compré para probar. Me gustó. Me ha gustado lo de las uñas semipermanentes. Así que no lo dudé. Cuando vi esta. Fui a por ella. Creo recordar que me costó 13 euros. De todas maneras si me equivoco lo tenéis por la pantalla. Es mixta. Led y ultravioleta. Es de 24 vatios. Y funciona de maravilla. De maravilla. Bueno. Viene... Con su manual de instrucciones. Por supuesto en inglés. Su cable con enchufe europeo. Aunque creo que tienen las dos opciones. Pero según donde lo pidas. O mejor dicho. Según al país que te lo envíen. Creo. Creo recordar. Lo estoy diciendo de memoria. Confirmadlo. No vayáis a lo loco. Creo que existen las dos opciones. De enchufe europeo. Y enchufe americano. Y según el país al que vaya destinado el paquete. Te ponen uno u otro. Pero lo estoy diciendo de memoria. No me hagáis caso. Y comprobarlo todo. La lámpara es esta. Y bueno. Tiene senso. O sea. Tú. Cuando pones la mano debajo. Se enciende sola. Y lo cronometré. Y no me acuerdo. Pero si no le pones el temporizador. No recuerdo si está encendida. Dos o tres minutos. Creo que son dos. Pero no estoy segura. Y luego aparte. Tiene aquí. Este botón. Para que tú lo pongas. 30 segundos. O. 60 segundos. Yo la verdad. Es que estoy encantadísima. Porque me hago la mano entera. Con la otra. Si os acordáis. Tenía que hacer primero cuatro uñas. Luego el dedo gorda aparte. Y con esta. Me hago la mano entera. Tiene las lucecitas. Colocadas. Para que te puedas hacer la mano entera. Y luego si te quieres hacer los pies. La mano entera. Se pone por aquí. Y si te quieres hacer los pies. Se pone por aquí. Y nada. Que estoy encantada de la vida. Tardo poquísimo. Normalmente. No suelo recordar. El tiempo que me tardan las cosas en llegar. Pero sí que recuerdo el tiempo que tardó esta lámpara. Porque la tuve en menos de 15 días. No sé el motivo por el que se ha dado tanta prisa en llegar. Lo agradezco muchísimo. Pero no sé el motivo. No estoy segura si tardo 13 o 14 días. ¿Qué más se puede pedir? Eso. Que ya está. Que hemos acabado. Bueno. Pues creo que no me he dejado nada. Que lo habéis visto todo. Y eso quiere decir que hemos terminado con las compras. Pero yo no he terminado de hablar. Porque ahora os quiero decir unas cuantas cositas. Si sois compradores habituales de Aliexpress, desde España al menos. Os habréis fijado que en los últimos tiempos prácticamente todo lo tenemos con gastos de envío. Quiero pensar que eso lo podemos solucionar. Y digo lo podemos solucionar porque soy de la opinión de que es culpa nuestra. A ver. Los vendedores asiáticos, no por estar en la otra punta del mundo y no verles la cara. Ni son tontos. Ni son unos aprovechados. Ni nada. O sea, simplemente es gente que tiene su tienda online, que trabajan en ella y a nadie le gusta que le tomen el pelo. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque estoy un poquito... Cansada. Digo esto porque muchas veces en los grupos de Facebook y esas cosas donde se habla de Aliexpress, muchas veces se comenta ¡Ay! Es que se lo pedí para una fecha concreta porque lo necesitaba, que era un regalo de cumpleaños y no me ha llegado a tiempo y como no me ha llegado a tiempo y tuve que comprar otro regalo, pues abro disputa porque ya no lo quiero. A ver, no lo quieres, pero te vas a quedar el paquete. Lo decente es pagarlo, no abrirle disputa. Eso por un lado. Por otro lado, ¡Ay! Es que son 60 días, no me ha llegado, abro disputa. Pero pasado mañana te llega. Si pasado mañana te llega y ya le has abierto disputa, lo mínimo que puedes hacer es ponerte en contacto con esa persona que te ha mandado el producto, ha hecho su trabajo y lo lógico y lo decente es que cobre y no quedarte callado y ¡Ah, no! Yo como gané la disputa, pues ya está. Me quedo el dinero y el producto. Eso no es tampoco. O... Es que situaciones de estas hay muchas. A ver, empecemos por el principio. Los 60 días que dice Aliexpress es un tiempo estimado. No tiene... No hay ninguna obligación establecida de que en menos de 60 días tú tengas que tener el producto en casa. No es como las pizzerías de si no lo tienen 45 minutos la pizza gratis. No es eso. Los 60 días es un tiempo estimado. Y hay que tener en cuenta que una vez el vendedor ha dejado el paquete en correos o en la empresa donde quiera que lo mande ya no tiene nada que hacer. Ya lo único que se puede hacer es esperar. Y esos paquetes no vienen directos a casa. Tienen que pasar por otras oficinas de correos por otras mensajerías a hacer un trayecto muy largo si pillan días festivos si pillan vacaciones lo que sea la cosa se puede retrasar. Y además en España sabéis cómo está aduanas de saturado. Que una cosa es que aduanas te pare un paquete. Pero aunque no te lo pare tiene que pasar por aduanas. Todo lo que viene del extranjero tiene que pasar por ahí. Si están saturados pues los paquetes se retrasan. Entonces lo lógico al menos desde mi punto de vista es que si llega la fecha te quedan cuatro días de protección y no has recibido el producto alarga los otros 20. Dale tiempo al paquete para que llegue a tu casa. Pero no hagas eso de quedan cuatro días ala abro disputa ya porque seguramente en unos días recibas el paquete y luego que luego te callas te sale gratis el vendedor se calienta y dice ah sí pues o directamente no hacemos envíos a España o vale hacemos envíos a España pero que paren los portes y la mitad de las veces los portes cuestan el doble del producto así que veremos a ver yo todo esto tenía que decirlo porque de verdad que veo cada comentario que telita si quieres algo para una fecha concreta porque esa es otra si quieres algo para una fecha concreta hazlo con tres meses de antelación no 60 días tres meses 90 porque en 90 días sí que es más raro que el producto no te haya llegado si no te llega en 90 días ya ahí reclama pero esos 90 días es que a mí me están llegando cosas de noviembre noviembre diciembre y enero es que ya son 90 días pero bueno cada cual con su conciencia que haga lo que quiera yo desde luego nunca he tenido ningún problema con ningún vendedor en ese sentido porque normalmente voy por lo legal con el de la placa intenté contactar con él y no ha habido forma de que me conteste de todas maneras ha salido raro o sea que no sé si por lo que me costó porque la pillé el 11 del 11 y en oferta me costó 40 céntimos no creo que la hubiese disputado pero de todas maneras es que no sirve pero bueno que lo he dicho que hay que ser hay que pensar un poquito en la persona que está al otro lado que no porque esté en la otra punta del mundo merecen que se les tome el pelo y hombre hay gente que lo hace mucho y eso hasta aquí espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor ya sabéis un dedito arriba un me gusta suscribíos al canal y recordad que si queréis recibir notificaciones tenéis que hacer clic en la campanita comentad comentad que os han parecido estas compras y recordad que estoy esperando muchas cosas pero sobre todo sobre todo cosas de uñas así que si os gusta el tema estad atentos y atentas sobre todo atentas y nada eso que me voy que me callo ya que llevo muchas horas grabando espero que os haya gustado de verdad y nada lo dicho muchas gracias por verme y nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao chau